Gloria a Dios Eran cien ovejas Que había en su rebaño Eran cien ovejas Que amante cuidó Pero una tarde Al contarlas todas Le faltaba una Le faltaba una Y triste lloró Las noventa y nueve Dejó en el abrisco Y por las montañas A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos Duró sus heridas Y al redil volvió Y sabemos que Jesús es el buen pastor Esta misma historia Vuelve a repetirse Todavía hay ovejas Guerra abundas más Que vagan por el mundo Sin Dios, sin consuelo Gracias Las noventa y nueve Dejó En el abrisco Y por las montañas A buscarla fue A buscarla fue La encontró quimiendo Temblando de frío La tomó en sus brazos La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos Curó sus heridas Y al redil volvió La tomó en sus brazos la tomó en sus brazos, curó sus heridas y al redil volvió y al redil volvió y al redil volvió